Antes de irme, desde hoy ya está disponible de forma limitada Truth Social o Verdad Social. ¿Qué es eso? Esta es la nueva red social de Donald Trump, la que había prometido después de que lo sacaran de Twitter. No todavía, porque no tengo iPhone, porque por el momento la aplicación solo sirve para iPhones y en Estados Unidos. Durante el primer día que fue hoy se reportaron errores para generar una cuenta, aunque ya hay más de 200 mil usuarios. Pero sí lo vas a seguir. Sí, lo voy a seguir cuando ya esté para Android. No puede entrar a Twitter, no puede entrar a Facebook, pero ya tiene Truth Social, Verdad Social, su propia red social. Y por lo pronto solo en iPhone y para territorio estadounidense. Estadounidense, por lo pronto. Gracias, Kimberly.